El bingo tiene un propósito y es recoger fondos y seguir con el trabajo con los niños de familias vulnerables y que puedan tener la oportunidad de formarse como músicos. El primero de julio nosotros vamos a desarrollar un bingo bazar desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la noche para recoger fondos para la Fundación Escuela Vallenata y poder desarrollar o poder continuar en lo que resta de este año parte del programa con el compromiso que hemos hecho con nuestros niños y nuestros jóvenes. Nosotros vamos a desarrollar esta actividad en la cancha de minifútbol que queda en la ciudadela Pipatón. También esta escuela tiene otro objetivo y es brindarles a los pequeños un espacio sano de crecimiento y alejarlos de las drogas. La idea de nosotros es tratar de ayudar a un número de población que son generalmente niños de escasos recursos que tienen una gran calidad musical pero que la parte económica pues no es muy estable y la idea de uno es entrar a desarrollar esas capacidades y poder pues que ellos cumplan sus sueños de ser grandes artistas o también tener esas posibilidades de tener un tiempo en que ocupar, en que les ayuden a desarrollar muchos aspectos de su vida cotidiana y de su aspecto en su personalidad. Esta escuela busca seguir fomentando el apoyo al talento local así que si usted se quiere vincular con esa actividad escuche cómo puede hacerlo. Y las personas que nos quieran apoyar comprando los cartones, cartones a 4 mil pesos y de igual manera recibimos las donaciones, los premios o los regalos que quieran dar para este evento puesto que la escuela es una institución que ya tiene más de 25 años y prácticamente es un patrimonio de nuestra ciudad y a través de esta escuela hemos logrado demostrar que hay grandes artistas que han quedado en primeros lugares en festivales de gran trascendencia como en Valledupar y de igual manera discográficamente hay muchos artistas que han logrado hacer una excelente carrera musical. Alrededor de 50 menores entre los 5 y los 16 años de edad de escasos recursos tienen la oportunidad de formarse como músicos en esta escuela vallenata que le abre las puertas al talento local.